Bueno, buenas noches, estamos presentes en el municipio de Cerrito para dar comienzo al 25º sorteo del 5º Círculo de Vienas, donde estamos en presencia del que vio en Adrián Ojea, en presencia de algunos posibles sorteados, así que un rato damos comienzo, ¿qué te parece? Bueno, el número que participa en el 1, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 10, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 26, Siguiente, cuarenta ando y ocho, cinco y ocho, bien, setenta y ocho, vinte, ointe y dos, bien. 114 Perfecto 114 114 114 114 114 114 116 116 116 126 126 127 127 137 159 159 159 159 169 169 209 229 211 211 229 219 229 249 249 229 30 Listo 40 Si se ya, si se muestran en el 80 70 30 16 15 15 Son tres. El ocho, el ocho y el trece. El ocho, el ocho y el trece. Repasamos entonces. Quinto círculo. El titular sería el número? Ciento nueve. Correspondiente a Mariela Díaz de Gerard. Primer suplente, número? Ciento catorce. Ciento catorce, correspondiente a Maica María Reina Jacobo. No, perdón. Ciento nueve. Ciento cuatro, ciento nueve. Ciento cuatro, ciento nueve. El titular de Gerard. El primer suplente es el 20, Fischer. Exactamente, Fischer, Adrián Esteban. Y el segundo, Cielo, número 82. El número 82, correspondiente a Gabriel Cielo. Perfecto. Para el círculo de ambición, entonces el titular sería el número ocho, Gisela María Molaro. Y el segundo lugar, el número once, Alciro Colacia Colacia. Sí. Perfecto. Bueno. De esta manera, entonces, vamos cerrado el contenido del sorteo. Muchas gracias. Gracias. Nos acompañamos. Los invitamos al próximo 20, 21. Bueno, vamos a dar a conocer la fecha. 20, 21. Bueno. Bueno. Gracias por venir. Gracias. Gracias.